Esta es mi niña bella que ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar hablar De sus vestidos caros pero no saben apreciar Lo que yo veo en ella es su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial Niña bella con tu luz brillas estrella En este mundo cruel tú te elevas sin pensar Niña bella sin cortar lo que te digan Eres fuerte y hermosa no dejes que nadie lo arruine No 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 Y es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar De sus vestidos caros pero no saben apreciar Lo que yo veo en ella es su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial 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 Esa niña bella tiene algo especial